si hay algo que para alejandra espinoza es religión es su familia la conductora su hijo mateo y su esposo aníbal marrero han hecho una escapada muy especial en sus vacaciones al paraíso desde cap cana en república dominicana la también empresaria ha ido compartiendo retazos de lo que está haciendo un viaje de ensueño juegos acuáticos comidas de la tierra y sobre todo muchos abrazos y sonrisas han sido algunos de los momentos mágicos que han vivido y como no podía faltar en toda vacación playera que se tercie alejandra ha presumido un espectacular bikinazo que ha disparado la temperatura a niveles máximos cuerpazo ha sido la palabra más repetida en sus comentarios donde los piropos han sido la constante y aunque las críticas también se han asomado la feliz mamá las ha ignorado por completo quedándose con lo bonito que siempre es más alejandra lo ció un impresionante bikini morado que dejaba ver su cuerpo esbelto y de deportista con el que se ha bañado en las impresionantes playas del lugar un viaje de película que jamás olvidarán todavía no nos vamos y ya estamos planeando cuando volver compartió dichosa no nos vamos y ya estáis